Bienvenidos a la sección de los comentarios, la otra manera de dar a conocer las noticias en Noticias JN. Primer comentario para compartir con todos nuestros televidentes con el patrocinio de Undeco Bayupar y sus asociados. Amigos tenderos y comerciantes de Undeco y sus asociados, premia tu fidelidad. Todos los que estén allí conectados con Undeco recibirán un premio por ser fieles a este ente gremial en Valledupar. Por compras mayores a 20 mil pesos en cada tienda o establecimiento comercial que usted encuentre un pendón de Undeco podrá reclamar una boleta para participar en el primer sorteo del mes de julio. Los premios que se sortean en el mes de julio son el premio mayor consta de una estufa de cuatro puestos, primer seco un horno microondas, segundo seco una licuadora y el tercer seco una queratina para que las damas se pongan bellas y hermosas. Este sorteo se llevará a cabo el día 30 de julio del 2021 con el premio mayor de la lotería de Santander. Así que ya lo sabes amigo tendero en Valledupar. 303 84 37 20 es el número del gerente ejecutivo de Undeco, el señor Giovanni, a quien usted va a llamar y él le enviará a su punto comercial un de los asesores para que se afilie y pueda empezar a llevar y a ganar premios con Undeco, porque Undeco premia tu fidelidad. Primer comentario, Contraloría de Valledupar analiza inseguridad en Barrio La Granja porque no da tregua. A los problemas del VAL Servicio de Energía e Invasión del Espacio Público del Barrio La Granja se suma ahora la inseguridad que tomó el sector. De acuerdo con vecinos de este sector céntrico de Valledupar se volvió costumbre que los dueños de lo ajeno se apoderen de todo lo que vean mal puesto. En especial se han robado los contadores de gas que se encuentran instalados en las puertas de las residencias. Nina Escobar, habitante de La Granja, es una de las vecinas afectadas con esta situación ya que el contador de gas de su residencia fue hurtado el día domingo, mientras que a su vecino le han hurtado tres veces el medidor, lo que se convierte en un negocio no sólo de los delincuentes sino también de la empresa de gas que al instalar el nuevo le está cobrando el mismo. Dijo Escobar que esta es una banda a la que se dedica a estos hurtos desde hace varios meses y pese a las denuncias no observan operativos por parte de la Policía Nacional. Por eso estos permiten evitar estos hechos delictivos si estuvieran allí, pero como no están aquí pasa como a bien parece, lo que se ha creado zozobra entre quienes residen en el barrio La Granja de Valledupar. Cerramos aquí el primer comentario. ¿Qué piensan de la inseguridad que galopa campande en todo el municipio de nuestro bello Valledupar? ¿Qué piensa usted al respecto? Haga su comentario. Recordarle que estamos precisamente en la sección de los comentarios. Aramis Galindo Jiménez dice, el tránsito que anda con la cama baja hay 10 carros mal parqueados y hay dos motos en la misma y se llevan las dos motos y a los dueños de los carros no les hacen nada. Así estamos esto. De manera selectiva trabajan estos señores. Mil millones de pesos costó el contrato Policía Nacional Administración Municipal. ¿Cómo le parece? Mil millones de pesos. Segundo comentario. Inscripciones abiertas para la versión número 54 del Festival de la Leyenda Vallenata. La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata ya abrió las inscripciones para los distintos concursos de la edición número 54 del Festival de la Leyenda que se desarrollará entre el día 13 al 17 de octubre próximo. En homenaje al cantautor villanovero Rosendo Romero. El proceso de inscripción se abrió este lunes 26 de julio y va hasta el 18 de septiembre para los concursos de acordeón profesional, acordeonera mayor, acordeonero aficionado, acordeón juvenil, acordeón infantil, acordeonero menor, piqueria mayores, piqueria menor y canción vallenata inédita. Como la novedad de este año, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, debido a que las circunstancias de la pandemia no permiten realizar el desfile de piloneras, hará en la Plaza Alfonso López Tarima Francisco el Hombre el concurso de piloneras, para el cual se invitarán a los 10 grupos ganadores de la categoría mayor y 5 de juvenil e infantil respectivamente. desde el año 2019 hacia atrás, informó así la Fundación. A partir de las 4 de la tarde del día sábado 2 de octubre se realizará el desfile de Jeeps Willis Parranderos, que recorrerá las calles de Valladupar. Los propietarios de los vehículos que quieran participar deben inscribirse llevando un formato que se encuentra en la página web, hay que llenar este formato, www.festivalvallenato.com. Usted se mete allí en la página, llenará el formato, dejará sus datos y le estarán llamando para el día del dicho desfile. ¿Qué piensan nuestros televidentes de las inscripciones abiertas desde ya para la participación al concurso de la versión número 54 del Festival de la Leyenda Vallenata en Valladupar? Haga sus comentarios y participe con nosotros. O todos en la cama o todos en el suelo manifiesta Aramis, refiriéndose a las motos de la manera selectiva que llevan, puntual por ellas y los demás están allí y ahí no pasa nada. Y lo más grave, señor Aramis, es que allí dice de acera, acera, prohibido parquear y no pasa nada. Señor Comandante de Policía, Cesar Coronel Douglas, por favor ejerza su función como comandante y dé resultados operacionales que la delincuencia se está apoderando de Valladupar. El comentario picante, amables televidentes, lo preocupante en este momento que es comentario y pesa sobre todo el comentario, el tercer comentario en este día. A punta de hundirse están los Juegos Bolivarianos en el 2022. Están que se van a pique, están que se van a pique. Iniciamos este comentario diciendo que tambaleando, sí señores, así están los Juegos Bolivarianos en el 2022, que se supone se realizarán en Valladupar del 24 de junio al 5 de julio del próximo año 2022. Según expresó el alcalde Melo Castro González, el municipio estará dispuesto a renunciar a este evento deportivo si no se acelera la realización de las obras que se requieren para tal evento. Pero, ¿cuál es el verdadero rifirrafo y cuál es el trasfondo de todo este tropelín? Preguntamos nosotros. Al piso se podría estar yendo la incansable batalla que dio el representante a la Cámara por el Cesar, me referimos a Alfredo Ape Cuello, en el año 2019, por lograr que los Juegos Bolivarianos en el 2022 se realizaran en Valladupar. La lucha que dio junto al exalcalde Augusto Daniel Ramírez y el exdirigente, el gerente en ese entonces de Indupar, el Mer Jiménez. Hoy, falta plata. Hoy, por la falta de plata, por falta de gestión, pero sobre todo de voluntad política, tienen a este certamen pendiente de un hilo y con altas posibilidades de ser cancelados. Situación que termina siendo lamentable, si se recuerda que el alcalde llegó en paracaídas a esta gestión que tiene nombre propio, puesto que ya contaba con los proyectos armados. Su parte, referimos al señor alcalde, era la de avanzar en las destinaciones de los recursos. Era encargarse de eso. Lo demás ya todo estaba hecho. Sin embargo, la falta de proyección del mandatario y, por supuesto, del director de los Juegos Afrán y Retrepo, es un secreto a voces. Hoy, los escenarios brillan por su ausencia y para este certamen restan escasos 11 meses, tiempo que no sería suficiente para culminar las obras. Así lo demuestran los antecedentes de la ciudad y el departamento, donde los proyectos aquí de obra se caracterizan por iniciarse en determinada fecha, pero no sabemos cuándo terminan. ¿Saben por qué? Porque son prorrogados en el tiempo y siempre buscando más platica. Por supuesto, ante esta posibilidad, el mandatario municipal intenta salvar su responsabilidad desviando lo que evidentemente le ha faltado. Planeación y gestión, señor alcalde. Planeación y gestión de su parte. Por lo que picó adelante y su primera salida fue decir que estas justas podrían cancelarse, mostrando su incapacidad ante el reto. Tenemos un año para terminar los escenarios y no podemos hacer unos juegos mediocres. Por ello, encendemos las alarmas para que el gobierno nacional gire los recursos. Quiero salvaguardar nuestra responsabilidad, manifestó el mandatario Medio Castro. Esto buscando la salida más fácil y legal. Frente a esto, el congresista Alfredo A. P. Cuello, quien fue el que puso el hombro, quien fue el que defendió y trajo con el señor exmandatario Tuto el Astuto, estos juegos a Valladupar, quien lideró por lograr este escenario para la capital de Cesar, habló sin pelos en la lengua y lo hizo recientemente en un debate que se realizara en el recinto de la Asamblea. Allí, dijo que el actual estado del certamen deportivo obedece a la falta de planeación de los entes territoriales, que dejaría como consecuencia el aplazamiento de este evento. Señores televidentes, hoy los juegos presentan unos atrasos que los ponen en riesgo y esto no es culpa del gobierno nacional. Los recursos siempre se han estado a disposición. Lo que ha faltado es gestión ante el gobierno nacional por parte del gobierno municipal. Los entes territoriales se demoraron en llevar los proyectos en fase 3 al Ministerio de Deportes y este tipo de proyectos requieren de una rigurosa revisión para ser aprobados, dijo así el representante Alfredo Cuello Baut, quien además detalló el estado de algunos de los proyectos que ya se supone iniciaron desde el año pasado y pese a que el tiempo ha transcurrido hoy, estos aún no presentan el avance esperado, por lo que si se llegara a culminar sería en tiempo récord y sería una sorpresa. Duramos casi seis meses evaluando el proyecto del Coliseo de Gimnasia de la UPC Sabanas, obra que fue adjudicada en el mes de mayo del año pasado y vamos a 22 de julio y no hay un acta de inicio. ¿Cómo les parece, televidente, la irresponsabilidad de nuestro mandatario? Falta de gestión y falta de planificación. Por lo que aún los proyectos que van en la universidad, como el Coliseo y el Complejo Acuático que presentan atrasos, tendrían que trabajar en tiempo récord para cumplir la entrega el primero de mayo próximo. Manifestó así a Pecuello un poco molesto, un poco acalorado, porque las cosas están saliendo de mano. Además, terminó diciendo, los otros escenarios después de realizar el convenio van a perder 60 días, escuche bien, en un proceso licitatorio y luego van a perder 60 días más en un proceso de inicio de construcción. Quiere decir que esto va más, más, mucho más atrasado de lo que habíamos pensado nosotros. Estamos hablando que en el mejor escenario lo que falta iniciarán obras en diciembre o en enero. Y no podemos engañarnos y tener estos coliseos en cuatro meses me parece irresponsable decir que todo va bien, porque estamos colgados de manera astronómica en los tiempos, aseveró Cuello Baut. Según se conoció, una de las razones que sostiene el alcalde Melio Castro es que el Gobierno Nacional no ha hecho el giro de los recursos cercanos a los 17 mil millones de pesos para la relación de las obras, como la pista del BMX y el Coliseo de Fútbol Sala y Balón Mano. Sin embargo, de otro lado aparece la parte que le corresponde al municipio y es que primero no han presentado los proyectos, como les parece, no han hecho nada, ni mucho menos girado la parte que le corresponde al municipio. Señor alcalde, ¿a qué jugamos? Hablémosle claro al municipio de Vallupar, hablemosle claro a la comunidad deportiva, aunque son varios los escenarios deportivos que faltan para la realización de estas justas deportivas, hay un detalle que nadie ha dicho y que de no darse no habrían justas de ninguna manera. ¿A qué nos referimos? Presta atención. Aunque cuando el director de juegos ha manifestado tener plan B para el alojamiento de los cerca de 4 mil deportistas que llegarían a la ciudad y es que sin sede, sin Villa Bolivariana, no habría certamen deportivo. Así lo dio a conocer el excedente de Indupal, Elmer Jiménez, quien también se pronunció al respecto, la ruta crítica de los juegos en la Villa Bolivariana, sin esto no hay juegos. Hoy pueden tener los escenarios y todo, pero la organización deportiva bolivariana, Odebo, en eso fue contundente y sobre eso hay un documento firmado. Pero no lo sacan a la luz, esto es lo más complejo, sin que los demás estén resueltos, porque Valladupal no tiene capacidad hotelera para asumir este evento, dijo así el funcionario, el dirigente de Indupal, Elmer Jiménez. ¿Cómo le parece esta fe, la madre del cliente? Esto preocupa. Vemos aquí un alto grado de irresponsabilidad por parte del mandatario y de todos los dirigentes que han estado a cargo de estas justas deportivas. Se durmieron en los laureles, todos lo tenían en bandeja y lo dejaron allí. Y ahora, qué vergüenza, qué vergüenza para todos nosotros, los que residimos en Vallenato, propios de Valladupal, y que hemos llegado a vivir a Valladupal, hoy, ¿con qué cara? ¿Con qué cara vamos nosotros a afrontar esta situación? Por una irresponsabilidad del mandatario no hacer las cosas debido a tiempo. No hay los proyectos, no ha girado el dinero. Y aún así se abusa decir que es el gobierno nacional que no ha girado. Por favor, señor alcalde, menos azúcar para el tinto, porque ya está bastante fuerte. ¿Qué piensan nuestros televidentes al cierre de esta interlocución que hemos hecho con ustedes? Maneras de comentario. Preocupante la situación. Falta de voluntad política y trabajo en equipo entre el representante de Pecoy y el alcalde de Melo Castro. Concejales de Valladupal, qué tristeza que no se den los Juegos Bolivarianos en nuestra bella Valladupal. Ape no le interesa ya que él quería la administración de los recursos con su pupilo Ernesto Orozco. Televidente, hemos llegado hacia el final de una emisión más de Noticias JM. Agradecer a todos ustedes que se conectaron con nosotros a través de la extinta plataforma de Facebook, YouTube y de Instagram. A los que nos ven aquí en Valladupal a través del cable operador TV Cable Villanueva. Y a los del departamento del Cesar, como también Guajira, Magdalena, Bolívar. A todos ustedes que nos ven a través de Digital TV. Nuestros agradecimientos por estar siempre en la cita. Noticias JM, la voz de los que no tienen voz. Usted que viene llegando ahorita a la cita y llegó un poco tarde, no se preocupe. 9 de la noche se puede conectar a través de Facebook, Noticias JM y tendremos el noticiero de repetición. 9 de la noche, mañana a 7 de la mañana y 12 del mediodía. Porque usted merece estar bien informado. Recordarle que la cita es aquí todos los días 6 y 15 de lunes a viernes. Desde la bella Valladupal, la capital mundial del vallanato, nos despedimos agradecidos con Dios. Y con todos y cada uno de ustedes que nos permiten día a día cumplir con el deber de comunicar. Para mantenerlos bien informados. Soy Juan Alberto Español Amar. Dios me los bendiga. Hasta una nueva oportunidad. ¡Atiados! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete!